Hola, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy. Miércoles 15 de julio, son las 8.33 y a estas horas pues tenemos fuertes aperturas en Europa, fuertes subidas. Más 1.29% el DAX, más 1.33% el futuro del Eurostox, que vuelve otra vez a intentar escaparse de la media de 200, a ver si rompe el techo del lateral, que estaría en 3.364 y eso sí que le daría posibilidades ciertas de subida. De momento seguimos marraneando por ahí, por la zona del lateral. El euro está bastante quieto, la libra sube 0.18% por los datos de inflación en Reino Unido, que han mostrado un poquito más de subida de lo esperado y los bonos pues con su correlación inversa habitual pues están bajando ante la subida de las bolsas. Muchas fuertes subidas también en Wall Street, con el SP500 de nuevo por encima de los 3.200, acercándose otra vez a esa resistencia fortísima que tiene los 3.250, donde Bank of America ya saben que recomienda vender. El oro está bajando ligeramente 0.17% y el petróleo sube 0.42% después de un dato de inventarios del Instituto Americano del Petróleo más alto de lo esperado. Tenemos subidas fuertes en Estados Unidos que son las que nos están llevando al alza en Europa. Ya la sesión de ayer terminó con una vuelta clara por parte del Nasdaq. Si recuerdan, estábamos comentando que el problema estaba en el Nasdaq, que reventó su sobrecompra y llevaba unos días porque estaba muy débil. Desde máximos había llegado a bajar mucho. Llegó a tocar el 11.058 y ayer lo vimos en posiciones muchísimo más bajas. Para ser exactos, pues ayer llegó a tocar el 10.350, casi 800, no casi no, 800, 700, perdón, 700 puntos de bajada desde los 11.000 iniciales, casi un 6 y pico por ciento. El problema estaba ahí, pero el Nasdaq consiguió rehacerse y al cierre terminó claramente al alza. Esto tranquilizó al resto de índices, pues si esto iba un poco de esa corrección de la sobrecompra del Nasdaq, pues si el Nasdaq había solucionado sus problemas, pues los índices no tenían mucho más que alegar. Al final, la publicación de resultados de los tres grandes bancos no fue positiva porque el sectorial bancario terminó con una bajada del 1,19 por ciento. Y con esto, pues la sesión ya terminaba claramente al alza. Pero la traca final ha venido esta noche cuando, después del cierre, pues se ha usado de nuevo para templar gaitas el medicamento milagro de turno. Esto le está funcionando a los políticos en Estados Unidos bastante mejor incluso que comprar bonos en el mercado. Además, esto es gratis porque se trata de hablar nada más. Bueno, pues Moderna estratégicamente, después del cierre, salió diciendo que va dosificando sus noticias sobre la famosa vacuna esa que se lleva entre manos. No olvidemos que es subvencionada por el Estado, por Estados Unidos, pues dijo que según su último estudio, la vacuna había generado anticuerpos en todos los pacientes. Menos mal que no ha generado alienígenas ni nada, ha generado anticuerpos que era lo suyo, ¿no? Bueno, en fin, bromas aparte, que había generado anticuerpos en los 45 pacientes y el mercado se disparó al alza de una manera brutal, tremenda. Y ya no ha parado en toda la madrugada, ha llegado a tocar el SP500 el 3216. Recuerden que tenemos mucha resistencia a partir de esa zona hasta los 3250 donde Bank of America recomienda vender. Además, la subida fue buena porque como no vino inducida por los FANG, que los FANG se estaban rehaciendo pero aún están lejos, pues el de igual ponderación ayer terminó con una subida del 1,6%, incluso más que el índice normal. Lo que pasa es que el gráfico, como podemos ver, sigue a años luz del gráfico del SP500 normal. La distorsión de fondo sigue siendo espectacular, que como vemos, pues está a la altura de los picos de junio cuando el otro está por aquí de abajo. Ahí está la zona de fuertes resistencias hasta 3250. Bueno, lo de Moderna, pues bien, ha devuelto la esperanza al mercado. Poco más tenemos que decir sobre los medicamentos milagro, ya hemos dicho nuestra opinión de que se está corriendo demasiado. Dice Moderna que no han tenido efectos secundarios importantes, que solo algunos dolores sin importancia de cabeza, de muscular y musculares y no sé qué cosa armar. Y en la letra pequeña, es que soy así de borde, me he puesto a leerme la letra pequeña del estudio y debajo del todo ponía que uno de los pacientes, no se crea que un paciente es insignificante, porque estamos hablando que a los que le dieron la dosis más fuerte no llegaron ni a 20 de todos los que estaban en la prueba. Uno de los pacientes presentó un efecto secundario sin importancia de 39,6 de fiebre. Bueno, habrá que pensarse el tema de la vacuna esta. Bueno, bueno, en fin, el caso es que al mercado le ha disparado todo maravilloso. Tenemos la vacuna, seguramente mañana mismo estamos ya poniendo el brazo para que nos pongan la vacuna. Eso es lo que entiende el mercado. Y para arriba. Ahora, también tuvimos después del cierre noticias no tan positivas, pero no se le ha hecho ningún caso o a lo mejor está moderando. A lo mejor parece que no se esté haciendo caso, pero sí que se está haciendo y lo que está es moderando un poco las subidas. Y es que Trump dio una rueda de prensa que estaba anunciada después del cierre. Confirmó que a Hong Kong se le había quitado el estatus de zona privilegiada. Eso ya se sabía y estaba archidescontado. Pero volvió a repetir que las relaciones con China se estaban deteriorando. Que de ninguna manera iba ni siquiera a negociar un acuerdo en fase 2. Y en algún momento de la conversación, así de pasada, se le escapó incluso la frase de volver a poner aranceles. Una rueda de prensa, por lo tanto, que no fue favorable. China ha protestado de esa rueda de prensa y ha dicho que impondrá represalias. Como ya ha hecho con algunas de las otras cosas que ha hecho Estados Unidos. Pero de momento insisto que el mercado no ha hecho mucho caso. También los datos del virus siguen empeorando. No ha habido ni la más mínima mejora. 65.000 casos en Estados Unidos y muchos problemas en muchos estados. También subida del número de fallecimientos. Pero el mercado va ciego completamente con el tema de la vacuna y tampoco lo ha considerado en absoluto. El Nikkei ha terminado subiendo 1,59%. Hoy tendremos que estar atentos a la publicación de resultados de Goldman, que siempre es muy importante. Y de UnitedHealth, que es un miembro del Dow Jones. De ahí que también sea importante que estemos atentos. Además hay bastantes más publicaciones. Ya estamos en plena temporada de publicación de resultados. En Europa también ha habido ya publicaciones. Ha publicado ASML. La tecnológica europea de momento parece que peor de lo esperado. Pero esperemos a la apertura porque nunca se sabe las segundas y terceras lecturas que hace el mercado de estas cosas. El Banco Central de Japón ha tenido reunión esta noche y no ha tocado los tipos ni ha tocado nada. Pero eso sí ha prometido que hará lo que haga falta y más, hasta el infinito y más allá, en defensa de la economía, del mercado y de lo que haga falta si las cosas empeoran. Con lo cual, pues bueno, tampoco es que haya habido muchas novedades. Pero tampoco es negativo lo que siguen insistiendo que van a hacer. Nada más, mercado por lo tanto que sube fuertemente por las nuevas noticias sobre medicamentos Milagro. Moderna dice que en los 45 sujetos de su estudio ha habido respuesta con anticuerpos y con efectos secundarios sin importancia. Total 39,6 de fiebre, eso no es nada. Gracias y hasta luego.